Yo soy tu familia de la Nación de Quínara para hablar con mis amigos de Chudal. Somos con los Chudalos de Cantigas de Guinea-Bissau, no cantar usted a cantar sabe. Ahora, esta es la luz que está en el nombre de la tierra para ver, no es el nombre de la tierra. Ahora, la gente va a la falta, la gente respira cada virgula que hace que hace que él. Yo soy presidente de la República de Guinea-Bissau, que es muy presidente, presidente de la propia, presidente de todas las cosas que hay en Guinea-Bissau, casas, copos, colimarios, todos los pecadores. Si no me llama a un morcillo, es muy bien. Que cuñetivo fue esta palabra, willmente. Willmente él que es muy presidente. Y sabe muy o que sabe muy. Después, día 24 En cuanto ahora a hablar mal, al otro lado Brancos dará a aplicar palmo Para nivel de discurso Como se sacó en balón de Chiganel Que día 24 Con respecto que hoy en las fuerzas armadas Demonstrará No sólo para el presidente de la república Má para el país En el estado de la 24 de septiembre Só que en el que camiste hoy Con el que pasa Discurso a la altura de un chef de estado Pero lo que pasa en el campo, que es pequeño Luego a seguir, a noche Discurso en la Asamblea General de la Unión Un discurso con marcar Todo sin generación Mostrará a brincar Dínde estará a comenzar Esa hora de marcar de andar con boi Si aquí la bora fica atrás Bora me fica bocada, no entrando ni en rua de hacer más manifestación Porque dentro de que moran aquí en ruas Probablemente sería farto de vos Dínde estará a tiempo de coronavírus Cada banda, palico, palim Brutas, mamé, de grupadas En el tiempo de coronavírus ¿Vamos que acompañar el discurso del presidente? Ahora voy a mostrar más Voy a saber qué es que hay Es en Guinea con puro Ahora, en la vuelta, un poco detrás Preguntas con un agente ¿Qué es que la Nigeria hace para la Guinea? ¿Qué es que me contaron? ¿Mas va a no costo de la Argentina? ¿Vas a explicar qué es que hace? ¿Vas a ir al palacio del gobierno? ¿No contaron qué es que la Nigeria? Bueno, me arreconocí eso para lembrarte a vos La época presente del Nigeria Sono macam Godlat, Jonathan Bueno, mucho tiempo no tiene de compañía ¿Qué es que hay? ¡Qué más gente Words y 6000 ¿Y Au Otro Tempo? ¿En dónde have left 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 left? ¿Y a bloquear el salario más, no que tenía en можете ¿Cuánto tiempo? O Chだ gente ¿Y a tomar una pónica en 2012 No había ningún salario y hubo intervención del gobierno nigeriano para pagar las dívidas que tienen aquí en la misión. O voy a olvidar en eso. Y que está... No quiero sentir bien, pero es que es verdad. Porque si me ni no canten de contar. Y que está orgullo de hablar que un país jurado no tiene que pagar salario. Y que sabe. Porque el país tiene todo. Eso más está demostrado para el gobierno como es capaz de pagar todo, con los recursos internos. Pero la Nigeria tiene que desbloquear enfermas para pagar salario libre. ¿Para qué problema tiene? Después del 12 de abril. Voy a olvidar de aquí. Presidenta, su nombre era Goodluck, Jonathan. Comigo en aquí. Voy a tener, voy a decir, sin noción. Voy a preguntar qué es que la Nigeria hace para aquí en la misión. Voy a estar en la brincada. De Senegal, no tengo en papel. Porque voy a decir que voy a hacer. Voy a hacer papel aquí, voy a hablar en Senegal mal, voy a hacer más, sin bandera. Voy a decir que estoy en el hospital. Voy a decir que estoy en el hospital. Voy a tener noción. Canto doente guineense, cuando está en el hospital, voy a decir que estoy en el hospital. Canto que ahora que anda para PCC, se queda en la cara, para bajar control en el hospital. Voy a decir que voy a decir que voy a decir que está en el hospital. Voy a decir que hay más gestión, de que hay gente que apoye en Europa, que se cuidar en el país. Es fuerte que hay equipamiento que existen en el hospital. Para que hay gente tratando en el hospital. Para ver ellos, están en la entidad, van a ir a la cura fuera. Para ser culpa, no cidadán, los hijos de Guiné, están en el hospital en la Ziquichor. Hablamos que hay equipamientos especializados para tratamientos faciles. Para culpa de quien va a decir que el país, durante tanto tiempo, tiene equipamientos de furtado en el hospital, en los momentos, y lleva para otro lado. Ahora, ¿qué es lo que el Senegal va a hacer para Guiné-Bissau? Pouca tiene noción. Vamos a ser responsable. Vamos a poner en el hospital. Vamos a poner en el hospital. El Senegal va a tener mejor vecino que no tiene. Todo es país, hay un país, hermanos. Ninguém tiene nada contra ellos. Siempre hay soldados aquí en Guiné-Bissau. Ahora, ¿qué es lo que el menino? No tengo nada para explicar el derecho Como está tratando el vecino Como está tratando la garancia de otro Como está que respetar la gente Porque así que hay niños que están preparados antes de salir O larga el niño que prepara También va a ser una data para que hay gente en la calle Que no banco va a país de nadie Si no banco va a país de nadie Si no banco va a manifestar Si va a tener derecho a manifestación Sí que tiene derecho a la bandera de gente. ¿En nombre de qué? ¿Qué es lo que hace en la botella? ¿Fuera de juda, qué es juda en la botella? ¿A vos? ¿A vos? No a vos, que haré con. Está en la punta, me diga. Si me voy a apuntar, ¿qué es lo que el Senegal hace para Guinea? ¿O qué es lo que el Niger hace para Guinea? No, 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 porque de facto, no, no. No, 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 no. ¿Está en la escuela, ¿le? No No. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se me canta guineano que nacen en Senegal? ¿Con bolsa de estudo en Senegal? Yo para de chatear gente de vida, voy a hacer buen trabajo. Los niños chatearon la vida. ¿Qué que Senegal hace para Guineano? Conozco el discurso de Maquizal, Guineano. Un discurso inteligente. Se intervención en el aeropuerto, ¿qué que tienes a la Guineano? para ver sangue juntando a nosotros con Senegal sangre, tantos tribos que no juntan o bien me salió a tele o bien se salió a tele o bien se salió a manique a tele o bien se salió a manique a tele o bien se salió a poteña o bien se salió a poteña como nunca podemos relacionar con aquella a nosotros y hermosos y habla sangre juntando para além de la historia Senegal porque toma parte efetivamente en la lucha de libertad de Guinea, que es capaz de pegar armas para ayudar. Pero esto también sirve de esconderijo y de campo de estrategia para Guinea-Bissau. Esto también está en Bocas y Wester. No, la voz de vosotros empena. Voy a parar para hacer mal de países de gente. Voy a tener problemas con Guinea. Aquilo que voy a hablar. Voy a hablar de aquí. 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 Voy a hablar de aquí en Bissau. Voy a hablar de aquí. 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 Voy a hablar de aquí en esta banda. Está bien, ya tiene un problema. No. No dejes sanar condena. Para no parar ali. No el cono se pasa. No desprezco más de atención. Todo lo que le sigo como él, mora. En la camida, de un aeropuerto, de un autostrada. trabajo en la comunidad, a partir de hoy todo quien tiene casa que está cerca de la estrada aeropuerto pasa fin viene para el Ministerio de Obras Públicas va a ir con elementos de célula técnica con el departamento que quería con una trata de aquellos asuntos porque quien que se casa está cerca de la estrada casa en la pañada en abatido que otro mundo romano que tengo que tratar con ellos va a ir al Ministerio va a ir con todos los documentos de mi casa o va a ir al Ministerio va a tratar el asunto de mi casa porque obra de autostrada a partir de hoy estamos en acción es que se llama la atención si nos piensan la vida que se ocurre no Guiné, no va a ir para adelante y no va a ir evoluir al contrario de aquellos que pensan como no no control de esta manera que la cantidad tiene más no va a ir adelante, aquí no tiene conflito aquí no tiene problemas es un país que no compro no no participar para desenvolver a tela allí para no ojar ni si un bocadillo de sabor pero no, hijos para vivir no un guía sabe un guía de mejor riqueza entonces, un abrazo hasta mañana un abrazo